¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le dicen venir a matar y va! ¡Hola! Nos tenemos que dar una cajilla aquí. ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, verga, no saluda! ¡Vamos por la verga! ¡Lo quedaron sin mente! ¡Quito al ali! ¡Todo el perro! ¡Hola! ¡Es más oscura, verga! ¡Vejez! 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 ¡Vamos! ¡Vejez! 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 ¡Oh!